A seis kilómetros del sitio arqueológico de Cantona, en la ciudad mesoamericana de Tepeyahualcó, se localizó una tumba troncocónica con cuatro osamentas. Pobladores recolectaban material de construcción cuando se realizó el hallazgo. Una vez ahí, se percataron, gracias obviamente a la experiencia que se tiene, que sí era posible que fueran elementos mesoamericanos, y se decidió hacer una primera exploración y un rescate. Se trata de restos óseos humanos, que de acuerdo con los arqueólogos, pertenecen a la cultura de esta región. Además hallaron pequeñas formaciones de roca basáltica y tesontle fino. Tienen asociados fragmentos de cerámica, no era muy abundante, tampoco tenemos ofrendas completas, son tiestos, lo que le llamamos tepalcates, tiestos, es lo que encontramos. Se trata de una tumba prehispánica de la época preclásica o formativa, entonces estamos hablando que tienen más de dos mil años. Entonces, eso por una parte, y además por la tumba en sí, que no es muy común encontrarlas. Informaron que los restos óseos de más de dos mil años de antigüedad no cumplían con su posición anatómica, por lo que serán estudiadas. Esos fragmentos, que nosotros llamamos tepalcates, nos van a servir mucho para determinar las características de este tipo de elementos. No podemos precisar el tiempo que se van a llevar, todo depende de hasta dónde queramos llevar estos análisis. Con imágenes de Raúl Arellano, de Banigranados, Azteca Noticias.